Hay distintos temas que hoy, sin lugar a dudas, ocupan el primer lugar de la agenda nacional y ocupan el primer lugar también de la agenda de los patagónicos. Uno de ellos es el reconocimiento de nuestros recursos. Y realmente los hemos tenido en estos últimos tiempos. Recién mencionaba Pedro la posibilidad de esta resolución por unanimidad que dio la ONU de extender un 35% nuestra plataforma marítima. Eso seguramente son más recursos para los patagónicos. También tenemos un nuevo precio del gas. También tenemos un nuevo precio del petróleo, en donde por supuesto hemos tenido distintos vaivenes. El petróleo escalante, mantenido de alguna manera con sus vaivenes. Y también el petróleo criollo del que se está produciendo en la cuenca neuquina. Sin embargo, ese reconocimiento que se tiene a nuestros recursos, estamos viendo que nuestra gente no lo ve en los bolsillos. Y esa es la vida cotidiana del patagónico. Cuando nosotros decimos que somos patagónicos, queremos que se nos respeten nuestros recursos, pero que también se nos respete nuestra idiosincrasia. ¿Quién va a negar que un patagónico en invierno sufre frío? ¿Quién va a negar que un patagónico tiene que recorrer largas distancias para poder ver a sus familiares, para poder llevar la mercadería o para poder desplazarse en nuestra región? Con lo cual apoyamos totalmente las gestiones que están haciendo nuestros gobernadores para reclamar que el precio de gas y del petróleo, pero fundamentalmente el gas, no se dispare a los patagónicos de la manera que se nos ha disparado. Se nos ha reconocido un 100% del valor de nuestros productos del subsuelo, pero los precios les van sobrefacturado un 1.000%. En algún lugar ha quedado esta diferencia, en algún lugar se van a trasladar los recursos del bolsillo de los patagónicos hacia determinadas empresas. Sobre eso tenemos que estar focalizados. Esas son las cosas que nosotros debemos pelear. Pero no termina tan solo en esto, y a mí me gustaría que también, así como todos han contribuido a aportar la posibilidad de algún tema que sea de debate, hay un tema que sin lugar a dudas golpea el bolsillo de todos los trabajadores y de todos los trabajadores de la Patagonia, que es el impuesto a las ganancias. Este impuesto que en lo teórico es un impuesto que es claramente perfecto, en lo teórico, en donde es equitativo, es un impuesto que es progresivo, es un impuesto que es directo, y es un impuesto que tiene en cuenta la capacidad contributiva, en lo teórico, porque en lo práctico los gremios y los empleadores han acordado determinados salarios hacia los trabajadores patagónicos. Y en acordar estos salarios también se habló de la posibilidad de abonar una zona desfavorable, precisamente por lo que hablábamos antes, por nuestra idiosincrasia, por el costo que tiene vivir en la Patagonia. Ahora, si esa zona desfavorable termina siendo grabada por el impuesto a las ganancias, no se tiene en cuenta en la práctica la capacidad contributiva. Y un impuesto perfecto deja de ser perfecto, y donde se toca la capacidad contributiva, evidentemente se está haciendo totalmente injusto con el bolsillo de muchísimos patagónicos. Por eso, una buena sugerencia es que todos sabemos que las legislaturas provinciales no podemos ser absolutamente, no podemos desgrabar, no podemos ahuecar una base imponible de un tributo nacional. Pero este sí es el ámbito para que nosotros le podamos pedir al Congreso de la Nación que se contemple de alguna manera una deducción especial de la cuarta categoría a todos los trabajadores, a los trabajadores públicos y a los trabajadores privados, para que se incremente la deducción especial por la cuarta categoría, no sé, a un 200% se me ocurre, para que contemple este mayor costo de vivir en la Patagonia. Y de esta manera no existan transferencias que un empleador le termina pagando a un trabajador, y en definitiva esos recursos del trabajador vuelven hacia el Estado Nacional vía un impuesto directo que se termina desdibujando y termina siendo un impuesto totalmente antipático hacia muchas, muchas bolsillos y hacia muchas, muchas personas de toda esta región.